Fíjate que se llama La carretera Flashpoint Porque aún faltan como dos meses Para que comience el evento de DC Comics Lo interesante es que El de Flash que acaban de sacar, el 9 Salió retrasado Qué ironía Entonces Habían anunciado Y empieza Flash Y que poco que no ha salido Flash Espera que me estoy cambiando todavía Me puso el zapato equivocado Tienen que empezar a correr Pero para atrás Mira Yo no sé qué les está pasando Pero sí, han comenzado mal